Muy bien, pues nada, tenemos aquí a Mariano, parece que el nombre de los Mariano, el Maker, parece que ha estado asociado, la verdad es que habéis sido dos referencias, no de tanto para Maker, sino para todo el ecosistema en general de cripto latino y sueno. Y no, la verdad es que te agradezco mucho porque fue justo hace un año cuando tuvimos la primera entrevista donde empezábamos a conocer lo que era Maker, tú estabas ya ahí metido, pero bueno, ha pasado tiempo, Mariano. Bueno, ha pasado tiempo, bueno, gracias por la invitación y siempre es un placer charlar con vos, Jesús. Sí, bueno, pues nada, estamos en la semana de Maker en Criptoplaza, es que, bueno, Maker es un proyecto que ya parece como antiguo, porque claro, están saliendo tantas cosas que ya cuando hablamos de DAI parece como, y realmente es un proyecto que además ha tenido, yo creo que, o está teniendo, está acelerando últimamente, es mi impresión, ¿no? Por lo menos en cuanto a tamaño y en cuanto a DAI, porque el otro es verdad que yo creo que hemos visto, yo me acuerdo que estuve muy, muy activo con lo del multicolateral DAI, donde fue un gran salto, ha sido un año con muchas cosas, ¿no? Primero yo creo que el primer salto fue el multicolateral DAI, que yo me acuerdo que tenía mucha controversia, ¿no? Porque era abandonar ETH, tener un montón de colaterales, hay gente que no lo veía, hay gente que sí, ese fue, yo creo, el primer hito, ¿no?, importante que vimos este año, ¿no? Y bueno, eso ya pasó, ¿qué conclusiones sacas de eso? Porque yo sigo todavía, a vez en cuando, pensando si deberíamos obtener ETH, o si debería haber una versión solo de ETH como colateral. ¿Hay algunos proyectos que...? Sí, 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 a ver, algo de lo que creo que charlamos en aquel momento, que me parece que ahora queda como más manifiesto, es esta cuestión de cómo DAI pareciese ser como una cuestión más orgánica y viva, ¿no? Y qué quiero decir con esto, como que ahora ya el abanico de respaldos que tiene DAI empieza a ser cada vez más diversificado y diferente, podemos empezar a decir que es algo como que se va ajustando por ahí a lo que va necesitando el mercado, ¿no? Por ahí en el mercado, como hay una demanda impresionante de DAI, empiezan a necesitar unos colaterales que le den más elasticidad a esa demanda, el sistema de gobernanza que tiene DAI lo va llevando hacia ese lado, ¿no? Entonces es donde empezamos a ver lo que son, por ejemplo, estas medidas de bajar los porcentajes de ratio de colateralización, de aprobación de nuevos colaterales, de aprobación de nuevos perfiles de riesgo, de aprobación de nuevos, digamos, sobre mismos colaterales de diferentes perfiles de riesgo, ¿no? Y eso es lo que va dando, es lo que te venía diciendo, ¿no? Como una especie de stablecoin viva, vamos a decirlo, ¿no? Porque hay otras stablecoins donde están directamente respaldadas por fiat, que son un mecanismo bastante simple, efectivo también, ¿por qué no? Pero más, digamos, más rígido, ¿no? Es, entra dinero, sale stablecoin, sale stablecoin, sale dinero. En cambio, en DAI es esta cuestión, como te decía, ¿no? Un poco más orgánica que se va ajustando a estas necesidades del ecosistema y me parece que, a título personal, algo muy muy bueno es porque empieza a crecer desde el lado que el ecosistema lo necesita, ¿sí? Y a veces, bueno, eso también conlleva que hay mucha gente que está a favor y otra que está en contra, ¿no? Pero a mí me parece que eso está bueno y así como vos lo dijiste, el hecho de decir, ¿pero DAI no debería ser solamente Ethereum como respaldo? Y bueno, mirá, es también una opinión, hay muchos dentro de la comunidad Maker que así piensan y creo que queda de manifiesto también que la mayoría de todo lo que respalda hoy DAI es Ethereum, ¿no? Y a medida que vayamos viendo cómo se va a desarrollar en el mercado vamos a ir viendo o más respaldo en Ethereum o menos respaldo en Ethereum, ¿no? Creo que eso es lo que está bueno y es un poco lo que también te propone DAI, no es que sea algo osificado, rígido y que funciona solamente así, sino que es algo que va mutando. De hecho, estoy viendo cada vez más peso de Bitcoin en Maker. Cada vez más peso de Bitcoin en DeFi. En DeFi en general, sí. A ver si al final de alguna manera Ethereum como asset, bueno, también más assets que entran a esta gran red y yo creo que Bitcoin es uno de ellos. No obstante, yo siempre, o por lo menos estoy viendo que Maker es de los, dentro de toda esta gama de alguna manera de protocolos que tienen colaterales, para que seamos uno de los protocolos que más se preocupa o más conservadores. O sea, y también eso es bueno, ¿no? Porque yo creo que estamos viendo ya protocolos más agresivos y parece que vamos a empezar a ver protocolos de lending ya incluso permisiones. Empezamos a ver alguna, por lo menos algún proyecto que empiece a hablar de eso. Pero claro, no es lo mismo... Under collateralized, o sea, con menos colateral del que estás pidiendo también. Pero eso va a implicar que va a ser menos seguro también. O sea, que todavía no hemos tenido ningún efecto, pero alguno de los colaterales que añadamos según vayamos añadiendo más. De hecho, bueno, lo bueno que ha tenido Maker es que este año también se ha enfrentado a un gran evento como fue el Jueves Negro, ¿no? Y lo ha resuelto. O sea, que también hemos pasado ese primer... Que fue un buen momento para el proyecto duro. Sí, sí, sí. Para todo el ecosistema, ¿no? Sí. Pero fue duro, ¿eh? En ese momento yo creo que la gente... Bueno, todos que creíamos en Maker sabíamos que eran proyectos de solamente, pero no era fácil, no fue un momento fácil, ¿no? No, la verdad que no. Pero bueno, estuvo bueno también el hecho de que se testeó este sistema de backstop que era el inflacionar el token Maker, ¿no? Y la verdad que funcionó. Funcionó perfecto y estuvo... Yo creo que estuvo bien. Y si estas cosas tenían que pasar, me parece que ese era el momento. Y entonces ahora estamos con varias cosas. Primero, bueno, viene la regulación. Que en Europa nos han soltado un... No sé si has visto. Un paper de 160 páginas. Hablando de monedas estables. Sí. Era el de... ¿El de Fincene, era o no? Bueno, era el Banco Central Europeo. Ha sido uno de... No, no lo digas. Claro, en algún momento nos vamos a tener que enfrentar un poco a eso, ¿no? Yo creo que es uno de los riesgos, entiendo que todavía por ahí están ahí, ¿no? Pendientes un poco de ver cómo la regulación acabará encajando. Porque todavía no está claro el tema de las monedas estables, ¿no? Bueno, pero estaban diciendo también, Lagarde salió a decir hace un poco que si no salía un euro digital iban a perder el problema en contra. Aparte que no tenemos un euro digital. Esa es la cosa que yo creo que por lo menos en Europa echamos de menos. Porque es verdad que andar en un dólar todos los ratos pues no es fácil. Y el dólar también se mueve. El dólar por lo menos por un euro no... No ha pasado de uno diez a uno dieciocho, diecinueve. Claro. Entonces, bueno, pues aunque parece como que un euro y un dólar, pues parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Una pregunta que siempre me quise hacer a ustedes. ¿Le ven larga vida el euro? Bueno, pues la verdad es que hemos estado muy... O sea, más que el euro yo diría a Europa como... Como comunidad. Como comunidad. Yo diría que el problema es que salirse de euro es muy duro. Porque realmente Inglaterra nos ha salido el euro. Claro. Siempre estuvo fuera. Pero es verdad que hace mucho frío fuera del euro yo creo. Porque realmente al final yo creo que de alguna manera nos estamos autoimponiendo una cierta... Una cierta... Una cierta regla, ¿no? Que probablemente si no tuviéramos el euro, aquí en España ya habríamos hecho bastantes locuras. España es un país que, bueno, en la historia se dice que ha hecho bastantes, bastantes defaults. O sea, que son los más... Y hemos tenido inflaciones, hemos tenido devaluaciones. O sea, que es cierto que... Bueno, nosotros no lo conocemos, pero... O sea, la generación mía entró ya en el momento en el que tampoco se hacían tantas y ya enseguida llegó el euro. Y yo creo que eso al final... Yo creo que tener una moneda solo en Europa... Está bien. Y yo creo que eso nos obliga un poco a ser un poquito más... A tener una cierta... Pero elijo. Sí, un cierto control. Un cierto control de Europa. Entonces yo creo que es por esa parte. Por otra parte, piensa que Alemania, que serían los que a lo mejor aquí... O sea, los países como siamos más... Que más... O sea, que más controlados, ¿sabes? No sé cómo me sale la palabra mismo español. Pero de alguna manera... Que son de alguna manera más estrictos en todo este control. Imagínate... Antes con Italia lo que les pasaba. Es que de repente... Italia devaluaba... La lira. Y entonces de repente Fiat se hacía con todo el mercado de coches. Alemanes. Es decir... Entonces... Aquí también hay una serie de connotaciones. Bueno, a Alemania no le gusta exactamente muchas veces la indisciplina de algunos países. Pero entiende que a veces también estar en una competición de divisas por todos lados... Pues a lo mejor tampoco es lo más eficiente, ¿no? Sí. Entonces yo creo que al final... O sea, siendo claro que yo creo que Europa nunca se ha pensado como un país. O sea, no se entiende como un país. O sea, no... Muy complicado entender todo eso. Creo que en general estamos todos mejor. Teniendo este punto de... Y yo creo que... Pero con eso te diría que al final yo creo que también... Y Sirio Odai es una nación un poco global. O sea, que... Yo creo que la idea de la divisa global... También impone unas ciertas limitaciones a nuestros gobernantes, ¿no? No sé qué opinas de eso. Sí. Bueno... Vos sabés que ahora que estás nombrando el tema de... De la comunidad europea como unión, ¿no? Como comunidad y de las diferentes... Digamos, como las diferentes reglas de juego que hay en cada país. Independientemente de una moneda única, ¿no? El tema de una stablecoin precisamente hace lo mismo pero arriba de eso, ¿no? Entonces uno se tiene que poner a empezar a ver... ¿Cómo es que van a reaccionar cada una de estas... Digamos, comunidades, países, regulaciones, jurisdicciones, ¿no? Hay que ver primero cómo tratan el tema de impuestos. Considero yo. Porque ese va a ser un poco el arma fundamental que van a tener los detractores del mundo cripto, ¿no? Si quieren desalentar el uso, ¿qué es lo primero que van a hacer? Ponerlo en algún tipo de impuesto, ¿no? Pero a su vez, yo creo que también van a existir naciones o jurisdicciones que se van a aprovechar de eso. Como siempre pasó, ¿sí? Corregime, pero creo que Portugal tiene 0% de impuestos en todo lo que son transacciones. Sí, hay mucha competencia fiscal por todo Europa e Irlanda, por ejemplo, también. Claro, bueno, pasa, yo creo que ahí vamos a ver precisamente los países que tienen un forward thinking, ¿no? ¿Cómo se le dice? Un pensamiento como más hacia adelante, y los que son retrógrados, ¿no? Si vos vas o estás en un país en donde te taxean los movimientos cripto, te taxean las compras en cripto, te taxean que vos le envíes a alguien a cripto, aún lo que te están quitando es la libertad, básicamente. Ok, entonces, desde ese lado, uno va a tener que empezar a decir, bueno, pará, ¿dónde puedo ser más libre yo? ¿Qué jurisdicción? ¿Sí? Después uno, obviamente, evaluará las diferentes cuestiones que implican moverse o no moverse. Pero yo creo que lo que se viene es algo en relación a eso, ¿no? Y lo vamos a... Y para mí se va a quedar más de manifiesto aún con la diferencia que existe, por ejemplo, entre los retornos en un sistema bancario tradicional, entre los retornos que se pueden estar haciendo en cripto, ¿no? Si vos entrás a una página de un banco y ves que hay un cartel con una chica haciendo así, que dice, viví la vida, te damos en tu saving account 0.5% al año. ¿Vivir la vida? ¿0.5% al año? ¿Qué es eso? ¿Dónde estás robiendo? ¿Está? Entonces creo que ese va a ser como un poco esta cuestión donde vamos a empezar a ir viendo estos lobbies que se van a ir haciendo para, bueno, obviamente, ¿no? Ir en contra de cripto, ir en contra de un montón de cuestiones que, en ese sentido, es mejor para la gente pero que es peor para los poderes, ¿no? Sí, la palabra que no me salía era disciplina. Yo creo que nos va a hacer a todos los gobiernos un poquito más disciplinados. Era un poco la palabra que no he encontrado a veces algo. Sí. Pero bueno, yo creo que eso no viene mal porque yo creo que a nuestro poder político desde el tema del FIAT no ha habido nadie que le ponga algo de disciplina en general a muchos países. Y el problema es que las cosas a veces ya se adelantan. Pero bueno, vamos a volver al tema del making porque esto podríamos estar hablando muy largo y tranquilo. Bueno, making entonces, bueno, a ver las cosas primero. Últimamente, ¿qué opinas de...? Claro, yo creo que antes sí que teníamos una percepción de que Tether era algo más... Por lo menos yo me acuerdo de estar en el 2017 con Tether con muchas dudas, con... Pero ahora ya no sé si la gente diferencia tanto lo que es DAI de lo que es USDG. O sea, yo creo que hemos perdido un poco o la sensación que tengo que hemos perdido ese punto de entender que una divisa tiene un más riesgo que otras. Y yo creo que la gente lo está... Yo creo que make es lo bueno que tienes que tener una divisa que yo creo que es mucho más confiable. De hecho, bueno, parte de eso también es que es mucho menos... Ahora estamos sufriendo un poco también que no había tanta. De hecho, la tenemos siempre a 1.04, 1.03... ¿Cómo va la comunidad intentando? Porque sé que es una cosa que se discute mucho en los flores de making y sé que es algo que está identificado como algo que, bueno, que no es lo que debería pasar o no es una cosa que venga bien. Pero claro, ¿cómo ves todo esto? ¿Cómo crees que el problema del que estemos por encima del PEJ habitualmente, crees que tiene alguna solución o es que es estructural? A ver, no. En realidad, para mí, parte de varias cosas, ¿no? Primero que nada es la demanda. O sea, es clara la demanda que existe de stablecoins a nivel mundial, ¿sí? Que es lo que estamos hablando. Puede ser por los retornos en DeFi o porque es un mejor dinero para moverlo. Por un montón de cuestiones, ¿sí? Y esa demanda está desde que vos ves, desde principio de año a hoy, ¿cómo creció todo el mercado de stablecoins? Independientemente de cuál sea, ¿sí? DAI hoy está en 810 millones de DAI. O sea, es una locura. Es una locura. Pasamos casi de 100 que estábamos festejando a principio de año. Hace mucho tiempo, sí, sí. Claro, a 800. Entonces, teniendo eso en mente, creo que ahí es donde podemos empezar a ver lo que vos preguntaste recién en relación a TETA, ¿no? Creo que a veces cuando hay muchísima demanda, la gente baja como la vara en términos de, digamos, de seguridad o de confiabilidad, ¿no? Entonces dice, ok, yo puedo arriesgarme a probar algo que por ahí no sé si es tan seguro porque me conviene por tal y tal cosa, ¿sí? Es como un riesgo que toman en pos de el retorno, vamos a decirle. Si lo que estábamos hablando de TETA en el pasado frente a lo que es hoy, la verdad que no lo sé, ¿sí? La cuestión es que sí y que no se puede negar es que son los número uno. O sea, es negar la realidad eso, ¿no? Si no lo hacemos. Y creo que en ese sentido USDC también empezó a crecer muchísimo, ¿sí? Con otra forma, otras regulaciones, otras jurisdicciones, etcétera, ¿no? Pero yo creo que acá lo que hay que ver también es cómo estructuralmente está todo formado. Entonces si uno ve que TETA es TETA y Bitcoin número uno del mercado, bueno, entonces por algo debe ser, ¿sí? Entonces teniendo eso en mente, inclusive se aprobó como colateral en el protocolo de Medicare. Se aprueba como colateral, pero ¿cuáles son las medidas de seguridad contra eso que estábamos diciendo de que si sabemos que si eso no es seguro? Bueno, tiene un porcentaje de stability fee mucho más alto que el resto, ¿sí? Y tiene un techo de emisión más bajo que el resto, ¿ok? Entonces de esa forma el protocolo puede onboardear a TETA como colateral, pero siempre limitando el riesgo dentro de la cartera, ¿no? Lo mismo con USDC, lo mismo con TrueUSD. Y creo que por eso decía que al comienzo de la entrevista que DAI es como algo vivo, ¿no? Porque si hay una demanda de DAI, porque el PEG está por encima de uno, es lógico que los token, los maker holders voten de alguna forma hacer un boarding de nuevos colaterales para generar más supply de DAI, ¿ok? Entonces en ese sentido yo creo que acá lo que vamos a ver es esta cuestión de que primero hay que satisfacer la demanda, ¿sí? Y hay demanda de DAI. Hay mucha demanda de DAI, ¿sí? El término del PEG se van probando diferentes cuestiones, algunas más o menos efectivas. La última fue bajar los ratios de colateralización para las stable coins de 103% a 101, y la verdad que fue bastante efectivo, ¿sí? Bajó de 1.04 creo a 1.01. Sí, bajó. Sí, bajó. Está ahora en 1.009. Sí, está en 1 básicamente. Y esas cuestiones yo creo que también están buenas porque más allá de que te digan siempre el 1 a 1, ¿sí? A vos lo que te va a dar eso es que en realidad más allá del 1 a 1 sabés el respaldo que hay, ¿ok? El 1 a 1 es el cambio para cuando vos querés salir del ecosistema, vamos a decirlo. Pero en realidad también hay un punto que lo que está pasando es que mucha gente se está quedando ya directamente en el ecosistema. Yo tengo muchos conocidos acá por ejemplo en Argentina y en Latinoamérica, que ya directamente pasan todo su sueldo a DAI y van vendiendo DAI a medida que necesitan pagar cosas. Ya lo usan como una especie de cuenta bancaria en dólares, ¿sí? Entonces esa cuestión de ya el 1 a 1 para que entre y sale, entre y sale, sí, por ahí una stable coin respaldada en Fiat te va a ser lo más fácil. Ahora si vos querés ya empezar a estar directamente en DeFi, en el sistema de cripto, lo vas a dejar por ahí en una moneda que es lo que te dio, donde vos tenés otros tipos de seguridades, ¿no? Y creo que por eso en Latinoamérica DAI es la número 1, ¿no? Es una cuestión de que ya la gente está cada vez más empezando a vivir en este ecosistema. No sé si ya has podido ver el proyecto este de Pickle, que intenta estabilizar la... Ah, Pickle Finance, sí, sí, sí. Pickle Finance. Sí, creo que habrá cosas por ahí también, ¿no? Que de alguna manera también intenten un poco arbitrar toda esta parte, ¿no? Supongo que también se va a ayudar a algo. Sí, sí, yo creo que sí. Vamos a ver, que a ver, lo estamos viendo con esta cuestión de todos los forks de proyectos que hay, y cada uno de estos forks le agrega un twist, un twist, un twist. Algunos más peligrosos, otros más seguros, severa, ¿no? Pero creo que en cuanto a experimentación estamos viendo, la verdad, que cosas interesantes. Interesante. Interesante. Bueno, de hecho, el gran subidón de DAI ha sido justo con todo el tema del mining, ¿no? Del liquidity mining, del farming, del yield farming, ¿no? Cuando hemos visto una gran subida, ¿no? Una gran presión, sobre todo, de Steve Coins. Sí, sí. Bueno, de hecho, en casi todos los protocolos de yield farming, DAI es lo que más paga, ¿viste? Sí, claramente. Nada más, siempre se ve que lo que más paga habitualmente, o sea, cuando llega eso es cuando empezamos a ver tasas en los protocolos de lending, sobre todo, cuando la gente coge todo el DAI que puede en sus protocolos, ¿no? Sí, claro. Y otra cosa más, porque ahora estamos con el tema de las fees, y parece que el CD2.0 todavía lleva que le queda un poquito de tiempo. El XDAI, ¿no? ¿Cómo ves? Ves también, yo creo que eso también empieza a ser también algo que empieza a tener tamaño, ¿no? O que empieza a coger un poco más de relevancia. El tema de las capas 2, no sé si Maker en ese sentido. ¿Tiene alguna estrategia únicamente? Sí, no, Maker no tiene como fundación, no tiene ninguna estrategia en ese sentido, donde la comunidad directamente vaya, ¿no? Pero estamos viendo varias soluciones. Tenemos los Lurri, tenemos los CK, tenemos XDAI, hay varias. Habría que ver, que esto lo vamos a ver con el tiempo seguramente, ¿no? ¿Cuál va a ser el orden donde se vayan acomodando las diferentes aplicaciones y cómo va a ir cayendo? Me pareció leer el otro día a Stani de AVE, tuitear algo sobre, puso XDAI, o AXDAI, como dando una pista de que por ahí Lend iba a empezar a actuar sobre XDAI, lo cual me parece fantástico, me parece genial. Y creo que sí, esto es lo que estuvimos hablando también hace tiempo, ¿no? Que las capas de L2 van a seguir desarrollándose por una cuestión natural de lo caro que están las transacciones, ¿no? En Ethereum. Pero creo que también en ese sentido vamos a empezar a ver diferentes, al menos, creo yo, ¿no? Diferentes especializaciones en estas capas, ¿no? Por ahí Loopring se especializa en un tipo de transacción, en un tipo de, digamos, de actividad dentro de lo que es el ecosistema cripto, XDAI en otra, OMG o Zika y Rolab en otra, y así sucesivamente, ¿no? Con todas estas tecnologías de espalabilidad. Pero creo que ahora estamos más en esta etapa de turbulencia donde se está acomodando todo recién, ¿no? Y yo creo que acá a un par de meses recién vamos a empezar a ver estas ciudades, ¿no? Donde van a estar cada una de las actividades. Sí, porque de hecho para DeFi y Madrid queríamos emplear DAI para regalar DAIs y utilizarlos, pero claro, con las fees al nivel en el que estábamos, digo, aunque no sé si el café te lo vas a poder pagar en DAI, o vas a tener que pagarte dos cafés. Porque es verdad que ya esa propuesta de, al nivel que está las fees ahora, como que luego tendrán, pero claro, ahí hoy necesitamos, para darle al DAI esa utilidad, necesitamos un XDAI, o sea, un Pundix. Estamos hablando también con gente de Pundix para poder hacer ese tipo de transacciones, porque bueno, yo creo que empieza, o sea, lo que es la transaccionalidad del DAI como medio de pago, la Layer 1 a día de hoy está imposible. No, está. A ver, uno, esto es muy loco porque creo que hace un año y monedas, siempre se decía no porque no hay usuarios en Ethereum, porque no hay DApps, porque no hay esto, porque no hay lo otro, y mira ahora, ahora está lleno, 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 y casi como que ni nos dimos cuenta, fue así, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que como así hoy decimos, sí, bueno, pero ninguna L2 todavía tiene suficiente volumen, suficientes usuarios, es lo que te digo, en un par de meses va a ser así, y va a estar lleno, y creo que en ese sentido también te va a servir a la red. ¿Y en qué estás trabajando tú ahora mismo? Bueno, de hecho, supuestamente te van a despedir en tiempo, ¿no? Porque la fundación se disuelve, ¿no? Que luego te contratarán, supongo, por otro lado, pero... ¿Cómo estáis viviendo? ¿Cómo estáis viviendo esa parte? Porque el camino a la descentralización, bueno, ya está todo con la gobernanza, está funcionando realmente las DIPs, está empezando a engrasarse todo, ¿no? Es la verdad que hubo un crecimiento tan rápido en lo que es la comunidad Maker, que te lo juro me sorprendió. A mí me sorprendió, porque en ese sentido, si bien sabemos que para fin de 2021 la fundación Maker se va a ir a volver, siempre uno tiene esa sensación bueno, pero se podrá cubrir todos los roles que tenemos como para lo que es la difusión de DAI, la comunicación, el onboarding de nuevos partners, la gobernanza, Bebelo, o sea, hay como varios, ¿no? Varias cuestiones para seguir desarrollando. Y me pareció espectacular, por ejemplo, hace un par de meses ya salió dentro de lo que es el foro de gobernanza un grupo que es de comunicaciones, que hace Maker Relay, donde te comunica todo lo que va pasando en el foro, algo similar a lo que hace el equipo de comunicaciones de la fundación Maker, con lo cual ahí ya está empezando a ver una especie de delegación de diferentes tareas. Lo cual me parece genial, porque eso nació de forma espontánea dentro de la gobernanza, ¿no? Bueno, el equipo de riesgo y los MIPS, como vos dijiste, vos te metés en el foro en la parte de propuestas o proposiciones de colaterales, y son espectaculares. Hay unas discusiones súper, súper interesantes en cuanto a los colaterales que se proponen, los perfiles de riesgo, ¿por qué sí y por qué no? La verdad que es fantástico. Y creo que también en ese sentido, con el día a día vamos encontrando que esto de la gobernanza, primero que no hay una estructura básica, ¿no? Y creo que en realidad esto es parte de todos los protocolos que tiene esta gobernanza. Porque, por ejemplo, la gobernanza de Compound es bastante diferente a la gobernanza de Maker o a la que estoy viendo ahora en AVE. Y otra cosa que también siempre me queda, ¿no? Es el hecho de cuándo van a ser los partidos políticos dentro de los protocolos, ¿no? Porque... Totalmente, yo te digo, oye, ¿te vas a presentar, Mario? No, yo me gusta mirarlo afuera, me gusta leer. Pero sí. Nosotros en Cristo Plaza vamos a intentar aglutinar nuestro voto cuando se dé la delegación y luego que todos podamos elegir a alguien. Podríamos elegir a ti. Pero sí que es importante, creo, empezar a delegar, cuando esté a delegar y a ser un poco más responsable de esta gobernanza, ¿no? Porque... Sí, sí. Bueno, hace un par de días André Cronch de Guayán tuiteó para la delegación de votos de UNI. De UNI, sí, sí, que hace... Es verdad. Y bueno, y ahí vos empezás a ver dónde van a ir ciertas ideas, algunas van a estar a favor, otras van a entrar a encontrar y se van a empezar a formar, ¿no? Estos partidos. Creo que todos los protocolos van a pasar eso. Si vos te metés al foro de gobernanza de México, hay gente que está muy en contra de otra gente, ¿sí? Y está bueno, ¿no? Porque le da esta cuestión. Contrapeso. Eso, exactamente. Esa es la palabra. Estos contrapesos. Y van a ser bastante interesantes las cosas que se den. Y amén de eso, después vos tenés... Espero que no dejenere la política que tenemos ahora. La política tradicional. A ese punto iba. Creo que si el protocolo está bien diseñado, no se puede generar. Sino que solamente estos contrapesos lo que hacen es mejorar, ¿no? El fin del protocolo. Si el protocolo está mal diseñado, creo que el degeneramiento que puede existir desde el lado humano se va a ver en el protocole. Pero si está bien diseñado, me parece que no, que va a ser resiliente y que lo va a hacer aún mejor. Muy bien. Y entonces, ¿qué ves? Bueno, aparte de lo que nosotros estamos esperando, el euro que venga en algún punto, ¿qué ves de Maker en los próximos años? O sea, en el próximo año. ¿Qué es lo que ves que va a ser de los retos? Porque ahora estamos en un momento donde hay un poco de paz, ¿no? Está todo asentándose, asentándose la gobernanza. Es verdad que empieza a haber gente que se involucra. Pero no hay un creador de liderazgo. Vamos a ir a... O sea, no hay un... O sea, quizá a lo mejor hemos perdido ese camino, ¿no? O después vamos a llegar hasta aquí, que a lo mejor hay otros proyectos que tiene un líder o una persona que lo lidera. O sí, porque yo creo que hemos perdido... Se ha delegado un poco toda la comunidad. Vamos a ver cómo funciona todo. Es verdad que el protocolo ya es suficientemente solvente como para que tampoco... O sea, para que a lo mejor se mejore sobre él, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces. Pero bueno, ¿cómo ves los planes? Sí, como reto principal para el protocolo Maker es, yo creo que el hecho de hacer onboarding de activos del mundo real, ¿sí? Y transformar a Maker como el credit facility o la entidad de crédito más grande del mundo, ¿no? En el hecho de, por ejemplo, cómo hacer un onboarding de real estate dentro del protocolo MakerDAO, ¿no? Y dentro de lo que es gobernanza y en el foro se está discutiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y hay unas proposiciones que son muy, muy interesantes, pero que todavía necesitan como ciertas afinaciones, ¿no? Porque si uno se pone a pensar todo lo que tiene que ver con activos del mundo real, es como que tienen que estar muy ajustados también a la jurisdicción en donde esté cada uno de esos activos, ¿no? Con lo cual vos ahí tenés, vamos a decir, un pro y una contra, ¿no? La contra es que, obviamente, a mayor cantidad de jurisdicciones tiene que ser como más customizada ese approach hacia el colateral. Pero en el lado del pro, si vos podés hacer un onboarding de esos colaterales, implica que el crecimiento total de volumen de DAI se puede multiplicar a niveles intensivos, ¿no? Y un poco como lo decía antes, ¿no? Seguir este camino de que DAI es una cosa viva en donde a medida que la demanda lo va permitiendo, se van creciendo con diferentes colaterales. Algunas veces más centralizados, otras veces menos descentralizados, y así sucesivamente, ¿sí? Y creo que ahí vamos a tener un basket que no solamente le va a servir al protocolo maker, sino a todo el protocolo, perdón, sino a todo el ecosistema DeFi, ¿no? A todo el ecosistema cripto. Porque de esa forma yo creo que acá hay como una especie de ida y vuelta, ¿no? En donde si empezamos a crecer todos en conjunto también se va a seguir creciendo Ethereum, va a seguir creciendo, no sé, AVE, va a seguir creciendo SNX, y es como que crece todo, ¿no? Así que creo que los esfuerzos de la comunidad por empezar a hacer estos acercamientos a los activos del mundo real como colateral, para mí va a ser como la próxima gran revolución dentro de lo que va a pasar. Y con respecto a, hablando de esto, de todo lo que es esta revolución, de que, ¿por qué maker o el precio de maker, o sea, por qué no veo reflejando este crecimiento, por lo menos a, puede ser porque a lo mejor los incentivos económicos, al final del holder, que ha sido el que ha pagado un poco cuando hubo eso, y al no tener ahora mismo claramente una remuneración, porque las estabilidades están muy bajas. Porque es verdad que vemos proyectos muy potentes, es verdad que maker, como ha reducido tanto las estabilidades y ya no aparece un poco en esos rankings de proyectos que generan cash o como si antes siquiera lo hacían. Los economics al final aquí, ¿cómo ves un poco los economics en general? Sí, en ese sentido habría que hacer como un análisis más a largo plazo y otro a corto plazo. A largo plazo, el token maker, ¿qué te dice? Mirá, forma parte de un protocolo, donde están bien claras las reglas, y donde toda la emisión de DAI que existe es una especie de promesa de pago de FIS, que van hacia el token maker. Pero bueno, también es cierto lo que estabas diciendo, ¿no? Que si vemos en el corto plazo, el término de tener Stability FIS en ceros genera precisamente eso, que no se estén pagando FIS a los tenedores del token maker. Después también en el corto plazo estábamos viendo toda esta locura del yield farming, ¿no? Que hay ciertas monedas que te van a dar otras monedas, por así decirlo, que pueden tener o no valor, ¿sí? Y creo que dentro de lo que es todo lo que está pasando, la pregunta es, ok, ¿cuánto tiempo va a durar el yield farming? ¿No? ¿Cuánto tiempo va a durar esta cuestión de las monedas por poner colaterales? Y bueno, y así sucesivamente. Creo que a mi entender, no sé si va a durar para siempre, y vamos a volver otra vez a un poco lo que se veía con otras Stability FIS en cuanto a que baje un poco la demanda. Si sigue todavía la demanda de stablecoins, creo que ahí lo que vamos a empezar a ver es a maker como más una especie de, digamos, de token seguro, porque si vos te fijás en lo que son las cotizaciones del token maker, está un poco descorrelacionado, por ejemplo, de lo que le pasa a BTC y Ethereum, ¿no? Y creo que también es interesante eso. Es una cuestión interesante que vale la pena remarcar. Muy bien, pues muchas gracias Mariano, si quieres comentar algo más, te esperamos en España por aquí, en algún momento a ver si vienes para acá y podemos un poco compartirlo. La comunidad de maker en España, yo creo que vamos a crecer bastante este último año, ¿sabes? Hay mucha gente interesante, muchos proyectos que lo utilizan ya y bueno, ha hecho mucha muy buena labor también María en toda Europa con todo lo que está haciendo. Sí, una genia María. La verdad que sí tiene muchas ganas de ir para España, como te decía. Voy a ver si ahora cuando, cuando por favor quiten la cuarentena de este país, si puedo volver a volar para allá. Y nada, ya veremos cómo llega la política a Miquel. Estaremos contigo ahí porque yo creo que es importante que la gente también se conciencie, que hay que también votar, que también la gente tenga de alguna manera la responsabilidad de delegar en alguien que pueda, de alguna manera, si no puede mismo decidirlo, pues delegar en alguien que pueda hacer un criterio parecido al suyo o unos valores como los suyos. Totalmente. Me parece que va por ahí el camino. Muy bien, pues nada, dejamos esta entrevista para la semana, para esta semana de MakerDAO, donde hablaremos un montón de ello, donde haremos un montón de artículos. Y nada, pues, será un buen momento para repasar un poquito lo que es el proyecto otra vez, porque hay muchas cosas, hay mucho también en los foros, como decías, hay mucha información de lo que va a pasar. Y bueno, vamos a intentar hacer un poco un refresco de todo lo que está sucediendo ahora. Y bueno, esta entrevista nos ha servido también para poner un poquito de contexto a todo lo que es la semana, con tu visión, Mariano. Muchas gracias. Y nada, pues... Gracias, gracias a vos, Jesús. Y como siempre te digo, la verdad que un placer charlar contigo. Me quedaría horas hablando de no solo Maker, de economía, de lo que está pasando, porque la verdad que se relaciona todo un poco, ¿viste? Y está buenísimo. Sí, sí. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Gracias.